hola hola qué tal cómo están mis amigos hoy vamos a presentarles a ustedes algo que se ha ido perdiendo y era uno de los juegos en que nos divertíamos muchos la famosa lotería hoy que no hay energía pues que estamos acá junto a mi hija queremos compartir con ustedes verdad algo que es muy bonito que lo podemos practicar nosotros en familia vamos a ver el pájaro no lo tiene o si aquí lo tengo vamos con la garza pescuezo liso vamos con la sandía y la tengo la sandía la calavera por aquí está la calavera vamos ahora con el melón vamos ahora con la bota la bota bien lustrada vamos con el barril por aquí está el barril vamos con la botella la botella así que la tengo la botella mira vamos marcando con granitos de frijoles maíz piedritas o con cualquier cosa la pueden marcar ahora con el indio ahí lo tienen mi hija dalisi vamos con la guitarra del tío paco por aquí la tengo la guitarrita vamos con las haras tampoco la tiene dalisi me la tengo yo vamos con el pino el árbol nacional de honduras ahí lo tiene mi hija dalisi vamos con la palmera la palmera por acá está mire dije vamos acercándonos a ganar una lotería por aquí está el nopal tampoco lo tiene dalisi el paragüez el pez ahí lo tiene dalisi abajo el gallo de memachepa por ahí está el gallito mire por aquí está el borracho tiene el borracho dalisi ya casi gana lotería dalisi por aquí está la mandolina no la tengo yo tenemos los tambores o el tambor no lo tiene dalisi por aquí está el valiente y su machete tampoco la dama por aquí tengo yo la dama yo aquí la tengo la dama lo dejó pasar mire se dejó el valiente por ahí está vamos a ver la corona tampoco la tiene el venado con la blanca tenemos por acá el cazo tampoco lo tiene dalisi la maceta y lotería aquí le gane a mi hija mire fijan de qué manera se puede pasar muy tranquilito haciendo un lindo juego de lotería pues de una manera muy sencilla apartándonos un poco de la tecnología y conviviendo compartiendo tiempo con nuestros amados con nuestros adorados hijos enseñándoles cosas muy positivas así es de que gracias por estar con nosotros gracias por seguirnos recuerde siempre suscribirse a nuestro canal y compartir videos educativos como este vamos a ver vamos a ver